De Bajana, la Ribera Por ser los ríos más bravos de Garga y Aragón Se bajan a la Ribera Y en la tarde van dejando Navejotas que te cantan A las mojas de mi tierra A las mojas de mi tierra Todas guapas tabarricas Por ser los ríos más bravos de Garga y Aragón A las mojas de mi tierra